¿Podrá ser anunciada la plataforma donde se transmitirá Hasbi Hotel? Esto es bastante interesante y sobre todo se hace alusión por el cumpleaños de Bipsy Pub y también por lo que sería el aniversario del estreno del episodio piloto de Hasbi Hotel, siendo que mañana se nos prometen muchas sorpresas y sobre todo se nos prometen muchas cosas bastante interesantes relacionadas con Hasbi Hotel. Una de ellas y el rumor más fuerte que ha surgido es que el día de mañana probablemente se nos revele la plataforma en la cual se va a transmitir lo que vendría siendo Hasbi Hotel así como también se nos revele la fecha exacta o sea un día exacto además de que probablemente mañana tengamos un trailer de lo que vendría siendo el nuevo episodio de Hasbi Hotel o el primer episodio de Hasbi Hotel. Algo bastante interesante que promete bastante y que sería algo bastante divertido y bastante genial ya que podríamos ver al fin lo que vendría siendo décadas de espera en cuanto al nuevo episodio de Hasbi Hotel y sobre todo alistarnos para la plataforma donde va a ser transmitida.